Hola que tal amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Soul TV, gracias por acompañarnos una nueva semana. Hoy estamos grabando desde las instalaciones del hotel y restaurante Escuela Tía Irene. Más adelante estaremos conversando con su administrador sobre cómo ha avanzado este bonito hotel desde su inauguración. Quédese con nosotros que hoy traemos mucho para compartirle. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y ustedes, ¿siguen poniendo en práctica cada una de las medidas preventivas para evitar el contagio por el coronavirus? Te invito a que sigas cada una de las recomendaciones de la campaña Yo me cuido y te cuido. Te recuerdo que nos puedes buscar en Facebook, aparecemos como Revista Caribbean Soul TV y en el Facebook de Noticinco Bluefields. Recuerda suscribirte a los canales de YouTube, el YouTube oficial de Huracán Nicaragua y el YouTube de Yesilet Enrique Sotelo. Quédese con nosotros. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Iniciamos con las noticias institucionales. En este segmento, Huracán al Día TV, un espacio informativo donde abordamos todo el quehacer institucional de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. Queremos contarte que desde el recinto de Bluefield, la Comisión para la Erradicación de la Violencia Basada en Género y Otras Formas Conexas de Intolerancia, sostuvo su primera sesión donde abordaron nuevas estrategias y nuevas ideas para educar a niños, jóvenes y adultos desde la perspectiva intercultural de género. Veamos el siguiente reporte. Marta, el 19 de enero, nos reunimos como comisión, los miembros y las miembras de la Comisión para la Eliminación de la Discriminación, Violencia Basada en Género y Formas Conexas de Intolerancia. Estuvimos cinco de los nueve miembros que pertenecemos a esta comisión y tuvo como único punto, no como único, dos puntos de agenda, que fue en poder elegir la directiva de la comisión y avanzar o iniciar al menos el POA del 2021. Sí surgieron algunas nuevas actividades, pero también se retomaron actividades que ya teníamos anteriormente del Plan 2020 y que son actividades sobre todo de continuo de seguimiento. Como una iniciativa nueva, plantearon los miembros de poder trabajar en un colegio primario, en este caso Rubén Darío, tomarlo como una escuela piloto para hacer todo este proceso de sensibilización, de concientización y formación con niños de primaria. Por ejemplo, iniciando con los niños de preescolar y hacer este proceso continuo durante los años que están los niños en este colegio y poder así de esta manera evaluar o visibilizar los cambios que pueden tener los niños a lo largo de este proceso de formación desde la perspectiva intercultural de género y desde también la temática de la no violencia, la no discriminación entre estudiantes, entre maestros, docentes. Es como un proyectito, podemos decir, piloto. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Continuamos con más. Y es que a través del encuentro sostenido entre representantes de áreas, institutos y centros para abordar la culminación del Plan Estratégico 2015-2019, coincidieron en los importantes avances y logros durante este periodo, fortaleciendo el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Veamos el siguiente reporte. Enriquece una visión del mundo. Huracán concluyó su Plan Estratégico Institucional 2015-2019, el cual significó muchos logros para esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. Yo soy sumamente orgullosa de Huracán. Es como dice Mercedita, cuando yo hablo, yo hablo de Huracán. A mí me conocen como Huracán. Hablo de la interculturalidad. Todo el mundo sabe de qué voy a hablar y qué voy a defender. Yo nunca me voy a olvidar del curso de especialización en liderazgo y gerencia universitaria en contextos multiculturales. Me parece que fue un momento clave para nosotros dar un gran salto de calidad. Un resultado muy visible y tangible ha sido que nuestra universidad se ha ubicado en los primeros lugares de la educación superior en este país. Nuestra rectora ha sido muy exitosa en conjugar un equipo que se mueve hacia la alta eficacia, pero al mismo tiempo que desarrolla valores de articulación y coordinación, que son conceptos prácticos, complejos, pero que sin embargo están impuestos sobre la mesa institucional. Hemos logrado fortalecernos como institución de educación superior, pero sobre todo hemos logrado llegar a cada uno de los pueblos. Hemos logrado que la educación sea más inclusiva, que la educación se haga desde la perspectiva intercultural de género. Hemos logrado posicionar esa práctica, esa vivencia de interculturalidad en nuestros estudiantes, pero también en nuestro personal administrativo, en nuestros docentes y en las comunidades con las que trabajamos como universidad. El trabajo que uno hace en Huracán aporta a construir el tipo de universidad que tenemos, el tipo de universidad que nosotros esperamos ser. Que por cierto, pueden ver que han avanzado, la rectora dijo que estamos en el mejor momento como institución y siempre estamos tratando de hacer las cosas para ayudar a los demás, para que esta sociedad sea lo que nosotros soñamos que sea. Hemos venido trabajando de alguna u otra forma para mejorar y yo lo digo con toda la sinceridad del mundo, todo esto que hemos logrado hacer, lo hemos logrado hacer por la disposición de la rectora. La rectora, a pesar que no hay dinero, siempre inventa y yo no sé de dónde saca, pero siempre resolvemos. El trabajo que ha desempeñado la rectora ha sido, para que haya sido muy grande, ¿verdad? Nosotros como universidad no solamente estamos inmersos en la parte académica y educativa, sino que también desde cada uno de los procesos que realizamos desde nuestras áreas estamos impulsando a mejorar los procesos autonómicos y esos convenios de colaboración con los gobiernos territoriales, tanto en la parte norte y sur del Caribe. Hay que resaltar que el 2015-2019 tuvo como resultado la internacionalización y su relación con las universidades indígenas interculturales de la PYAYALA. Estamos pasando de un tipo de planificación por objetivos a una planificación para resultados. Eso va a traer como producto mejorar o elevar lo que es la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales que se hagan. Hemos fortalecido todo el sistema tecnológico durante cinco largos años articulando los diferentes componentes institucionales como son la parte académica, de tecnologías educativas en los territorios y el sistema de gestión universitaria. Además de nuestras plataformas virtuales que también han sido construidas y desarrolladas desde y para la institución. De esta manera nuestra universidad está posicionada como un referente en procesos de investigación, unidad institucional y educación pertinente, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos visibilizado acciones vinculadas a la docencia, a la investigación, a la extensión y la internacionalización que terminen de asegurar ese posicionamiento que hemos visibilizado para la universidad, tanto a nivel nacional como internacionalmente. La confianza, la transparencia con la que se han ejecutado los fondos, la rendición con la que se ha entregado, no solamente la parte económica, sino lo sustentable y lo sostenible que pueden ser distintos proyectos que se han implementado en la Costa Caribe. Entonces son elementos que sin lugar a dudas son parte de ese trabajo de día y de noche de nuestra rectora y que también el equipo desde lo que también ella nos ha ido formando poco a poco, estamos conscientes de ese compromiso institucional. Desde la culminación de este quinquenio estratégico institucional 2015-2019, se ha venido consolidando el nuevo Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030, articulando espacios en donde las diferentes coordinaciones de áreas plantean propuestas para el fortalecimiento del nuevo plan. Si nosotros como institución avanzamos en esa unidad, en esa armonía, en esa colaboración en conjunta, creemos que podemos aprovechar todas esas políticas y normativas que establece nuestra autonomía, porque tendiendo una universidad a nivel regional que aprovecha todos los espacios académicos y investigativos, podemos avanzar en que nuestras comunidades se fortalezcan y puedan lograr ese buen vivir que desean. Hemos formado más de 9.000 profesionales para la Costa Caribe, y no solo para la Costa Caribe, sino a nivel nacional e internacional, y esto nos pone en el posicionamiento de seguir avanzando y seguir fortaleciendo la Costa Caribe, pero sobre todo fortaleciendo esas autonomías que nos hemos propuesto. Huracán continúa apuntando a los procesos de educación pertinentes y de calidad, fortaleciendo el quehacer institucional con las gestiones que se trabajan desde rectoría, para seguir formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de la Costa Caribe nicaragüense. Para Caribbean Soul TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias a nuestros amigos televidentes que aún están con nosotros en este espacio de tu revista Caribbean Soul TV. Un saludo a quienes nos ven en Nueva Guinea desde el Canal 17. También un abrazo fraterno a nuestros amigos que nos ven en el Caribe Norte. Un saludo a los de Bill Wee que nos ven a través del Canal 5, Canal Comunitario Intercultural, y en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía, en Bonanza a través del Canal 13. Un saludo a nuestros amigos que nos ven en Ciuna a través de Ciuna Visión, Canal 25, y en Rosita a través del Canal 7, Rosita Visión. Quédese con nosotros y continuamos con más en sus segmentos. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así, evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Quedarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuidado de los demás. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria, pero trabajas durante la semana y se te dificulta? Esta es tu oportunidad. La Universidad Huracán, en su recinto Bluefields, está ofertando la carrera de Administración de Empresa los fines de semana. A continuación, veamos el siguiente mensaje. Mi nombre es Ismael Brian Wilson. Soy egresado de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, Convención en Marketing. Egresé en el 2020. Y esa carrera me ofreció a mí habilidades y técnicas en las cuales yo me he empeñado a desenvolver lo que he aprendido. ¿Y cuál es el fruto? Aquí está el día de hoy. Estoy ejerciendo el cargo de asistente administrativo en la Universidad Huracán Recinto Bluefields. ¿Quieres ser un emprendedor? ¿Quieres tener tu propio negocio? ¿Quieres generar empleos? Ven, inscríbete en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresa, Convención en Mercadeo, los días domingo. Iniciamos las clases este próximo 7 de febrero del 2021 y el curso propedéutico el 31 de enero del 2021. Costo del curso propedéutico, 100 Córdoba. Requisitos, fotocopia de cédula de identidad. Ven y estudia en Huracán. Ven y estudia en Huracán. Compartimos con ustedes un importante mensaje. Recuerde hacer el debido uso de la mascarilla al salir de sus casas, al estar en lugares cerrados y aglomerados. Recuerden que en sus hogares sus familiares les esperan y debemos cuidarnos entre todos. En tu segmento de deportes te compartimos que el team caribeño se encuentra realizando prácticas contra reloj para clasificar a la selección que va a representar al equipo Costa Caribe en el campeonato Germán Pomares Ordóñez. La Costa Caribe sigue preparándose para la apertura del Pomares 2021 en la ciudad de Ciudad de Ciudad de Caribe Norte y su manager Asiel Morales y su coach de picheo Jerry Dunn nos comenta cómo ha sido el trabajo que se ha venido realizando durante la primera semana de preparación. De verdad que el factor del clima no ha estado a nuestro favor, ¿verdad? Porque sabemos que ha estado lloviendo en los días que hemos planeado los entrenamientos y sabemos que tenemos que trabajar porque ya los días están pasando y el campeonato ya tiene una fecha entonces nos tenemos que preparar de cara a eso y los muchachos también están muy entusiasmados y ya hemos jugado dos juegos interescuadra, se nos ha permitido el tiempo y miramos que los chavalos han estado haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? y por qué no decirlo, se mira ya más o menos la estructura del equipo, del talento joven que tenemos y de verdad que hay mucha competencia. Al comienzo nosotros trajimos 15 muchachos nuevos, 15 jóvenes entre 16 y 21 años nosotros tenemos ya contabilizado en el equipo de los que vinieron el año pasado unos cuantos para formar un staff de picheo de 12 pitchers más 5 reservas que vamos a llevar 4 pitchers más ahí sabemos que esta temporada es larga, bastantes juegos, son 112 juegos entonces el picheo va a ser un factor bien importante en los equipos nosotros estamos preparando tal para cual los trabajos que estamos haciendo ahora es formar la fundación, la base del picheo la base del picheo es el fortalecimiento que son las piernas nosotros de aquí al 20 estamos enfocando bastante en fortalecer a los pitchers tanto las piernas que los brazos cosas que realmente no hacíamos en los años anteriores veníamos y hacemos las prácticas como citamos en liga son dos diferentes formas de entrenar una es prepararse para una liga y hay unos mantenimientos mientras uno está en la liga Romel Mendoza, pelotero de gran recorrido en el equipo caribeño nos comenta sobre el interés que se muestra en el grupo por competir por un cupo en el equipo grande por su parte Álvaro Amador, ex productores de Boaco y originario de Suna busca como quedarse también con un cupo en el equipo caribeño hemos estado tratando de hacer las cosas, a ver a lo poco que se ha podido porque el tiempo no nos permite pero lo más importante de todo ha sido que los muchachos se han venido a entregar como vuelvo y te repito aquí no hay nada para nadie, ni para mí, ni para nadie no porque sea uno de los peloteros destacados o mayores pero pues aquí yo también estoy tratando de ganarme un puesto igual que todos los chavos entonces siempre con los ánimos por encima de todo las primeras semanas son muy fuertes nos meten mucho para ti o sea lo que se viene es muy fuerte, tenemos que estar preparados para eso es una gran competencia, todos venimos a quedarnos aquí todos venimos a pelear un puesto está muy duro esto, todos tienen entusiasmo de quedar en el equipo ya solo quedan 10 días para darse cuenta quiénes son los que quedan en el equipo y prepararnos para lo que viene Informó para Deportes 13 de Suna Caribe Norte Norla Ramírez Calderón Gracias por continuar con nosotros Huracán Recinto Bluefields a través de la Comisión de Gestión de Riesgo en coordinación con el Instituto para la Comunicación Intercultural desde la divulgación y Radio Huracán Bluefields llevaron a cabo la primera feria sobre el protocolo de seguridad ante el COVID-19 en esta se compartieron importantes mensajes con la comunidad universitaria veamos a continuación el siguiente reporte En el marco de las acciones establecidas en el protocolo de seguridad impulsado por esta Casa de Estudios Superiores Interculturales bajo el acompañamiento oportuno de la rectora doctora Altajúquer se ha venido trabajando con el compromiso de garantizar el debido cuidado de la comunidad universitaria por ello la Comisión de Gestión de Riesgo y el área de higiene y seguridad del trabajo en coordinación con el Instituto para la Comunicación Intercultural desde su espacio de divulgación y la radio Huracán Bluefields llevaron a cabo el día miércoles 20 de enero la primera feria del protocolo de seguridad ante el COVID-19 bajo la campaña Yo me cuido y te cuido La ubica sin tocar el centro de adentro de la parte de la boca Desde la Comisión de Gestión de Riesgo y el área de higiene y seguridad el día de hoy miércoles se ha impulsado lo que es la feria dando a conocer el protocolo ante el COVID-19 aquí en nuestra huracán recinto Bluefield Esto es como una iniciativa para alertar a la población de que continúen haciendo uso de las medidas preventivas tanto dentro de nuestro recinto como fuera de las instalaciones Esta es una feria que va a tener continuidad en todo el proceso del año siempre recordándoles hacer uso de sus mascarillas el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social en las diferentes áreas de nuestro recinto universitario Tomemos medidas preventivas Usemos siempre la mascarilla correctamente Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Gracias por continuar con nosotros Y como les comentábamos, al inicio nos encontramos con el administrador del hotel y restaurante Escuela Tía Irene Owen James Él nos va a contar sobre la reapertura de este hotel y cómo ha venido avanzando desde ese momento ¿Cómo está Owen? Muy bien, muy bien, gracias por la oportunidad Muy agradecido por tomarnos en cuenta De hecho de que formamos parte de lo que es la familia Huracán Entonces, este es uno de los proyectos significativos que ha impulsado a la universidad como un centro de innovación como un espacio de crecimiento profesional y por otro lado también brindarle el servicio de lo que es hotelería y restaurante a lo que es el público en general ¿Verdad? Nosotros pues tuvimos lo que es la reapertura el pasado 23 de diciembre del año 2020 y pues hasta la fecha hemos estado ¿Verdad? En funcionamiento en lo que es el restaurante Pues a medida de que nosotros vamos trabajando día a día pues se ha logrado ver pues de que ha habido mucha asistencia del público ¿Verdad? Hay mucha aceptación en cuanto a los servicios que ofrecemos ¿Verdad? Entonces, podríamos decir que ha tenido un impacto bastante positivo y pues hay que recordar pues de que el restaurante Tía Irene pues ha tenido o ha sido una referencia en lo que es el patrimonio cultural de la costa caribe específicamente en Bluefield pues entonces hemos tenido mucha demanda no solamente de turistas nacionales o localmente de aquí de la región sino que extranjeros también Entonces, pues ha sido bastante aceptado pues el desde el momento pues que nosotros abrimos nuevamente las puertas Entonces, muy agradecido con la población y invitarlos, más que sigan, ¿verdad? Disfrutando de nuestro ambiente disfrutando de los servicios que nosotros ofrecemos a ellos Contanos, Owen, ¿ustedes se están posicionando con algún platillo en especial? ¿O es el que quieren dar a conocer? Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando con un menú bastante en resumido podríamos decir pero donde sí tratamos de ofrecer a los diferentes gustos, ¿verdad? Entonces tenemos comida a la carta ofrecemos lo que son mariscos comidas tradicionales de acá de la costa pero claro, nuestra especialidad siempre está apuntada a lo que es el marisco en sí, ¿verdad? Porque sabemos que esa es la riqueza de nosotros aquí en la costa y pues, de hecho que los turistas extranjeros también cuando vienen acá o turistas nacionales, pues eso es lo que vienen a buscar Entonces, no podemos descuidar esa parte y promocionar algo que no sea propio de nosotros Claro que lo tenemos que hacer pero también tenemos que darle ese valor agregado y explotar eso, ¿verdad? para potencializar esos recursos que nosotros tenemos y pues ese es uno de nuestros objetivos Bueno, Owen, ahora hacernos una invitación a la población costeña para que visiten las instalaciones del hotel y restaurante Tía Irene Bueno, de mi parte, invitarlos aquí estamos para servirles estamos ubicados en el barrio Pointin de Bluefields la calle principal, enfrente de la empresa Nica Fish tenemos un personal altamente calificado una persona bastante joven profesionales, ¿verdad? Entonces, estamos para servirles y brindarles toda esa atención y todo ese servicio de calidad que ustedes se merecen Así es que la esperamos atendemos de martes a domingo el lunes, pues tenemos las puertas cerradas por así decirlo Muchas gracias, Owen y así con esta invitación nosotros nos despedimos de cada uno de ustedes que estuvieron presente en esta edición de su revista Caribbean Soul TV También los invitamos a que nos puedan acompañar la próxima semana Estuvo con ustedes Jocelyn Flores Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!